Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vengo con un reto de maquillaje, que seguro que lo tenéis más visto, ya está en la sopa. Pero bueno, quería hacer algo así diferente, algo para reírnos un poco, porque nos hace falta. La semana pasada no os pude subir vídeo, la verdad es que tuve una semana un poco plof. Creo que es inevitable que dada la situación que estamos viviendo, pues tengamos días, semanas de bajón máximo y no nos apetezca hacer absolutamente nada. Así que nada, para romper un poco el hielo de estos días de vacío, pues digo, voy a traer una cosita un poco diferente sin hablar en concreto de productos, sino para hacer algo así, reírnos un poco y pasar un buen rato de entretenimiento que es lo que necesita nuestra cabeza. El reto que voy a hacer básicamente es este de el mix-up, make-up o algo así, creo que se llama, que es poner en dos recipientes pues cada uno unos papelitos, ¿vale? Con las partes del rostro o digamos que maquillamos del rostro normalmente y en la otra los productos que se suelen utilizar para ello. Ir sacando aleatoriamente y ver qué producto pongo en qué zona, ¿vale? Romper un poco con las reglas del maquillaje y reírnos un poco o llorar de la pena que puedo acabar dando con esto, porque no sé cómo va a quedar, la verdad. En fin, si os interesa ya sabéis, quedaos que empezamos. No hay mucho caso a mi pelo porque, os digo la verdad, estos días me lo he andado cortando yo las puntas como he podido, sin criterio alguno ni nada, o sea, me hacía una coleta aquí arriba con el pelo mojado y raca-ra. Y tengo que decir que ahora empiezo a ver alguna forma un poco extraña, así que voy a parar ya y cuando todo esté un poco más tranquilito ya me iré a la peluquería, pero de momento lo vamos a dejar estar. No hagamos comentarios ni de las cejas, porque las cejas de verdad ya... caos. Lo dicho, tengo aquí estas listas que las tengo que recortar, ¿vale? En la que he puesto, pues digamos, partes del rostro, las cejas, el rostro, las mejillas, las pestañas, los labios, los pómulos, las mejillas otra vez, porque está la mejilla en plan colorete, en plan bronceador, hay palabras que se repiten más que nada para poder usar los productos. Luego tengo el fijador de cejas con color, base de maquillaje, colorete, la máscara, el labial, el iluminador, bronceador, lápiz de ojos y sombras... En fin, he intentado hacerlo lo más completo posible para que no sea solo con lo básico, así que ya veremos a ver qué sale de aquí. Voy a recortar y voy a poner en esta taza de aquí todo lo que es los productos de maquillaje y en esta otra las partes del rostro. Voy a ponerme a recortar esto, distribuirlo y empezamos. No he puesto el corrector, se me olvidaba, voy a ponerlo. Pues ya los tengo aquí todos preparaditos los papeles, recordad, aquí tengo todo lo que son los productos como tal y aquí las partes del rostro. Así que nada, meneíto bueno y voy a empezar sacando cosas. El primer producto que vamos a aplicar va a ser este y es el bronceador. Fantástico porque sigue totalmente el orden que debemos seguir. Y el bronceador lo vamos a aplicar en las pestañas. Claro que sí, porque nuestras pestañas tienen que estar bien bronceadas, que no falten nunca. En fin. Bueno, me he puesto la diadema porque esto puede ser catastrófico. Voy a utilizar el bronceador Bahama Mama de The Balm y voy a aplicarlo en las pestañas difuminándolo con una brochita de difuminar para que se integre bien y a la vez que dé un efecto difuminado muy natural. Madre mía. Oh, guay, ahora tengo las pestañas marrones. Esta parte, de verdad, podía haber tocado algo más divertido. Qué aburrido poner bronceador en las pestañas. ¿Veis algo? Porque yo no. Vamos a intensificar un poco a ver si podemos conseguir ese bronceado caribeño pestañil. Aprovecháis y hacéis así y al menos se peina un poquito. Podéis hacer el reto conmigo si queréis porque, oye, luego me mandáis una foto en plan, mira Ana, he seguido tus pasos y así ha quedado mi maquillaje. Muchas gracias, súper efectivo. No hace falta. Bueno, pues ahora aquí ya hemos bronceado las pestañas, ¿vale? Queda algo totalmente muy natural, como podéis ver. Las hemos peinado. No esperemos más, ¿vale? Hoy de mis pestañas. Vamos al siguiente producto. Yo ya he perdido la esperanza en esto, tal y como hemos empezado. El siguiente producto que voy a aplicar es el fijador de cejas con color, además con color. Y lo voy a aplicar... ¡Ay, Dios! Lo vamos a aplicar, ¿cómo no? En el rostro. Si es que no podía haber salido otro sitio mejor. Pues vamos a por un fijador de cejas con color que tenga el gupillón bastante grande, porque si no, no vamos a acabar nunca. Voy a coger este de Catrice, ¿vale? Que tiene un gupillón bastante grande, pero pensándolo bien, creo que lo voy a aplicar con una brocha, porque qué mejor que aplicar los productos de rostro con alguna brochita. Voy a coger esta brocha de Primark, que si se estropea o lo que sea, pues no me va a dar mucha pena. Vamos a sacar el producto y lo vamos a poner en la brocha. Mira, como si la peinásemos, como si estuviésemos echándole fijador a los pelitos de la brocha. Esto, básicamente, nos va a venir muy bien para coger un tono más bronceado, ¿sí? Lo vamos a aplicar ahí en nuestra piel y la vamos a broncear ligeramente. Que oye, dado que llevamos en casa muchos días, pues no nos va a venir nada mal un poquito de color. Así, mira. He decidido que dejo la cantidad por aquí y lo voy difuminando con la brochita que acabo antes. La verdad es que es un producto muy sutil, porque como veis, difuminado, pues no se nota nada. Pensé que iba a quedar como un conguito, pero lo que sí a lo mejor queda la piel un poco tirante cuando se seque. Vamos a coger un tono más oscuro, porque este yo creo que me queda un poquito... un poquito claro. Voy a coger este de Revolution, que aparte lo tengo para estrenar, así lo probamos. Y es el tono Medium Brown, ¿vale? En teoría tiene que ser algo un poquito más oscuro que lo que hemos puesto, porque como veis, es que no... Es muy natural, no tiene mucha cobertura esto. Aquí lo tenemos, ¿vale? Y vamos a seguir... Uy, este tiene el gupillo más pequeñito, vamos a tardar un poco más. Ah, mira, esto es otra cosa. Vamos a seguir el mismo procedimiento. ¿Vale? Lo difuminamos bien para que no parezca que se nos haya encajado en la cara. Ah, mira, este queda un poco a parches, ¿eh? Este queda un poco a parches, no sé yo si vamos a poder difuminarlo muy bien. Tengo el fijador transparente de esta gama y fija que alucinas, así que si este fija igual, la duración, chicas, va a ser impresionante. Bien, el efecto así sucio de no haberte duchado en unos cuantos días, también está de moda, oye, porque total, estás en casa, no sales, nadie te va a ver, hay que ahorrar agua, ¿no? Ya puestos. Ya está, yo creo que lo vamos a dejar aquí, ya... no vamos a malgastar más producto. Bien, vamos a por el siguiente producto, el siguiente paso. La máscara de pestañas. Claro que sí. Y la vamos a aplicar, madre mía, en las mejillas. Vamos a aplicar un poco de máscara de pestañas en las mejillas, porque como no hemos conseguido un tono así muy uniforme, seguro que la máscara nos va a ayudar muchísimo más. ¿En qué momento se ponen a hacer obras en el piso de arriba? Para un día, un día que me pongo a grabar. En fin, disculpad mucho si escucháis taladrar de fondo. Aparte es que creo que es justo aquí encima, o sea, mira que hay sitio, ¿no? Pues aquí. Voy a la máscara de pestañas, que como recuerdo, hay que aplicar las mejillas para dar un efecto voluminizador en esa zona. Voy a hacer lo mismo, la voy a aplicar sin arrastrar, ¿vale? Porque nos podemos hacer daño. Aunque también nos podemos limpiar los poros o ensuciarlos. Con la misma brochita. ¡Mmm! Que no se expande. Lo voy a expandir bien. Y el efecto, pues, como veis, es totalmente natural, real. La máscara es una de estas de Primark, la Wonderlash Plush, que no me mata mucho, la verdad. Y pues eso. Para mejillas podemos ver que tampoco. Como veis, el efecto carbonera de las minas, efecto sucio, es esencial para este maquillaje. No puede faltar. Y da un toque a las mejillas mucho más real. Vamos a por el siguiente producto. Lo siguiente que vamos a aplicar, base de maquillaje. ¡Por fin! ¿Y dónde vamos a aplicar la base de maquillaje? Pues ahora lo veremos. ¡En las cejas! Pues nada, vamos a aplicar base de maquillaje en las cejas. Y bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Voy a coger esta que tengo por aquí encima, que es la Accord Parfait, que me encanta, ¿vale? Esta base de L'Oreal. Y las voy a aplicar con un gupillón, ¿sí? Voy a impregnarlo de base de maquillaje. Y vamos a maquillar las cejas. ¡Madre mía! ¡No tengo cejas! El efecto, como veis, también súper natural. Como estáis viendo, se trata de un look de maquillaje totalmente diferente para esta cuarentena. Dar un poco de locura y sacar partido a nuestros productos de una forma diferente. Y ahora que lo que queríamos era disimular nuestras cejas, porque claro, como no podemos ir a la esteticista que nos las haga bien, pues oye, te las tapas un poquito con base de maquillaje y aquí nadie se entera que ya hay algún pelo que sobra. Fíjate, si al final le vamos a sacar partido a este maquillaje... ¡Madre mía! ¡Siguiente producto! Ahora vamos a aplicar lápiz de ojos y sombras, ¿vale? Esto lo he puesto junto para aplicarlo todo en el mismo sitio, porque siempre lo aplico en el mismo sitio, pues en el mismo sitio que toque. Ya me podrían tocar los ojos para hacer algo decente en esta cara. Lápiz de ojos y sombras. ¿Y dónde vamos a poner el lápiz de ojos y las sombras? Pues ahora lo veréis. En los pómulos, claro que sí. En los pómulos, fantástico, porque aquí podemos sacar un poco de partido. Bueno, voy a aprovechar y ir un poco más allá, ¿vale? Vamos a intentar aprovechar esta parte que nos ha tocado aplicar ahora. Ahora voy a coger un lápiz de ojos marrón, que este es el Endless Silky Eye Pen de Pixi. Y voy a hacer, pues, unas pequitas en los pómulos. Que sepáis que nunca me he hecho pecas de estas de maquillaje. Así que no sé... Ni voy a tener cuidado, porque total, para la máscara que tenemos aquí... No estoy teniendo ningún cuidado, o sea, me estoy haciendo verruguitas, tal cual. No hay más. Así, ya tenemos el lápiz de ojos aplicado. Porque a mí me gustan las pecas que se vean. A mí eso es útil, que se hace la gente, ¿pa' qué? Que se vean, claro que sí. En fin. Y ahora voy a coger, como os decía, esta paleta de Beauty Bay, la Nude. Y esa sombrita clarita de aquí, esta de aquí. La voy a aplicar, pues, en el pómulo a modo de iluminador. Oye, a ver qué pasa. Madre mía, vaya... Vaya mejunge. Oye, pues, el highlight, que no falte. Aunque estemos hechas aquí un cuadro, claro que sí. Es sombra de ojos. No me podéis decir nada. Oye, pues queda fantástico como iluminador, ¿eh? No sé qué opináis vosotras. Venga. Siguiente. Lo siguiente que vamos a aplicar, madre mía, miedo me da, porque aún faltan cosas importantes. Es el colorete. Fantástico, llegas un poco tarde. Lo vamos a aplicar... Vale, es que lo de las cejas me ha matado. Lo vamos a aplicar en los ojos. Fantástico, porque así podemos dar un poco de color, que esto está muy apagado. De hecho, voy a coger este colorete de Primark, que es el tono Blaze, ¿vale? De estos así redonditos. Y lo voy a aplicar, pues, en los ojos, como nos ha indicado, por supuesto. Los coloretes se pueden aplicar, si tú quieres, en el ojo, para dar un efecto fantástico a la mirada. He cogido este tono tostadito, porque obviamente no me va a poner un colorete rosa en los ojos, y que me gusta más, oye. Como veis, estamos aprovechando también este maquillaje para sacarle partido a la misma brocha que utilicemos para otras cosas. Porque no sé si os acordáis, esta la hemos utilizado para aplicar el bronceador en las pestañas. También os voy a decir que no me voy a desmerar mucho en hacer un look de ojos con un colorete ahora mismo. Y más cuando solo tengo un tono. Esto es escopeta de Homer Simpson, no me podéis decir que no. Pues oye, este colorete como sombra de ojos no me disgusta. A ver, evidentemente no es nada elaborado, las cejas no ayudan, el no llevar máscara tampoco, pero... Pues así vamos. Oye, un tono naranjito, tostado, que se note que va llegando el veranito, y queremos color. Siguiente, aún quedan cosas, parece que ya estemos acabando, pero no, aún quedan cosas, puede acabar mucho peor. Lo siguiente que vamos a aplicar es el iluminador. Y el iluminador lo vamos a aplicar, no sé ya, en los labios. En el rostro. Y sí, se repite rostro porque hay polvos y hay un montón de cosas que van en el rostro en general. Lo he dicho, iluminador en el rostro. Pues vamos a ello. Aquí no me vais a pillar, he cogido los Lightscapade de MAC, que es un iluminador súper sutil, que incluso para todo el rostro da un efecto jugosito así a la cara, muy bonito, y no queda nada en plan sillón. Yo sé que os gustaría que me pusiera aquí un iluminador con shimmer potente, pero hola, no he fastidiado ya bastante mi reputación, no he caído ya bastante hondo. Pues nada, vamos a coger una brochita bien grande y aplicar todo con este iluminador. Porque como no, en esta época de mate nada, nos gusta estar glowy, que es lo que se lleva ahora. Tengo que decir que a pesar de llevar la cara untada en fijador de cejas, o no me he echado suficiente cantidad, o que sepáis que no es nada tirante. Nada, nada. Nada, así, como si me hubiese echado polvos para sellar. Como veis está quedando un maquillaje súper favorecedor, muy glowy, por supuesto, con color, efecto cuarentena totalmente. Vamos al siguiente producto. Polvos para sellar. Que no sé qué vamos a sellar, pero bueno. Polvos para sellar. Que los vamos a aplicar en... En las mejillas. Vamos a aplicar polvos para sellar en las mejillas. Toda esa jugosidad que habíamos puesto, vamos a quitarla. Voy a usar este de Wet n' Wild, de la línea Photofocus. Y vamos a sellar las mejillas. Porque como nos hemos pasado con el glow, claro que sí. Oye, pues igual va bien y todo, porque camufla un poquito lo que hemos puesto debajo. Ah, mira, mira, mira. Camufla un poquito, difumina un poco más todo lo que llevamos debajo. Y da un efecto mucho más difuminado, emborronado, natural. Nos encanta. Siguiente producto. Creo que faltan dos. El labial. Por fin. Vamos al labial. Y lo vamos a poner en el último sitio que queda. ¡En los labios! ¡Ja, ja, ja! ¡En los labios! Menos mal, vamos a poner labial en los labios. ¡Fantástico! ¿Y qué labial? Pues no sé, porque no me lo he pensado. Voy a aprovechar y voy a poner este de Nabla, ¿vale? De los nuevos que han sacado. Metropolitán. Que le va un poquito así más o menos al look naranjita. ¡Ay, qué bien! Algo en su sitio. Y me faltaría el corrector, porque es lo último que he metido. Y así como he metido el corrector, no he metido parte del cuerpo, que sería la ojera. Así que voy a escribir ojera. Voy a meter todas las partes de... Bueno, del cuerpo, no. He dicho cuerpo. Del rostro. Otra vez en la taza. Y a ver lo que sale. Pues nada, vamos a ver dónde vamos a aplicar, ¿vale? Lo he metido todo aquí. Dónde vamos a aplicar el corrector. Mira, pues es el que se ha caído. El que se ha caído. Corrector en los ojos. Fantástico. Pues nada, me voy a hacer... No sé qué me voy a hacer en los ojos con el corrector, pero vale. Vamos a ponernos creativos y voy a hacer un cat gris en los ojos con el corrector. Bueno, quien dice un cat gris, algo parecido. Estoy utilizando el corrector este de Belle, el Ultra Cover Eye and Skin. Pues oye, ni tan mal. Es un look así, diferente. Y este sería el resultado final con los productos, el orden aleatorio. Y ya veis que ha salido algo de lo más... O sea, puedo tener una cara más cómica ahora mismo. No se me ven apenas las cejas, mejillas de haberme metido en una chimenea... El look de ojos, oye, los ojos apañados, ¿eh? Me falta más cara de pestañas, ¿qué le vamos a hacer? Pero... Bueno. Y el labial, menos mal que me ha tocado ponérmelo ahí. Aunque bueno, con la pinta que llevo es que no me gusta ni el labial como me queda ahora mismo. Y eso que el labial en sí me mola. Pero como veis, la combinación... No... No. No. Decidme qué os ha parecido este look de maquillaje totalmente veraniego. Modo cuarentena, confinada, de ya no sabes qué hacer con tu vida. Y dejadme en comentarios si habéis seguido el mismo orden que yo y lo habéis hecho conmigo. Qué os ha parecido el resultado, cómo os ha quedado a vosotras, si habéis sido más creativas. En fin. Si queréis más retos de maquillaje de este estilo, dejádmelo también aquí abajo para saberlo. Darle mucho, 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 mucho like, mucho amor al vídeo. Y si no, pues no le deis, no pasa nada. Es normal. En fin. Os mando un besote enorme. Y nos vemos muy prontito con un nuevo vídeo. Chao.